Hmm, hola Hola, 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 sosos, sosas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien mal? Coméntamelo aquí abajo El día de hoy solamente les tengo como que un anuncio especial, súper rápido Porque me encuentro todavía de viaje, aún no estoy en México Así que les voy a dejar este video para que no me extrañen, ni nada por el estilo Y aparte para que tenga algo en mi canal Pues les quiero avisar que durante una semana, todos los días, o sea, 7 días seguidos Voy a subir un video de Zinc, especialmente de Disney Así que va a ser como que una semana de Disney, todo bien cool Y sé que a algunos no les gustan estos videos, a otros sí Pero pues por lo menos para que ustedes tengan algo en mi canal Y no se queden así como sin nada Pero bueno, va a ser la semana Disney Y ya después de esa semana ya voy a estar aquí en México Grabando videos de la Shisha, grabando videos del cigarro electrónico Grabando videos de mi vida y cosas así Vienen muchos videos, así que va a ser la programación normal, ¿ok? Entonces no se desesperen Muchas gracias a todas las personas que me están poniendo cosas en Twitter Que cómo estoy Las personas que me siguen en el Snapchat De verdad, muchísimas gracias No te desesperes, ya van a venir videos que te gustan Yo sé Y por lo mientras, espero que disfrutes esta semana de Disney Que la verdad lo hago con todo el corazón Me gusta mucho Disney, soy chico Disney Pues espero que vean los videos, están graciosos, están divertidos Y pues ya, eso es todo Ya sabes que mi Twitter es Arroba Aranzoso A-R-H-M-Z-O-Z-O Y Facebook, Instagram, Bahán Llevo aquí apareciendo en pantalla Por si quieres seguir mi vida cotidiana y cosas así Es un video muy corto, lo sé No me odien, los quiero mucho Y espero que disfruten esta semana Disney Semana Disney Play, 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 play Huh